Bien, estamos con la presidenta de la Junta Vecinal del Asentamiento Humano Libertad, la señora Francisca Ruiz, para que nos dé a conocer sobre la loza deportiva. Este es un anhelo de muchos años que quieren una mejora, ver una loza deportiva con todos sus equipamientos, pero lamentablemente no se ha dado esa solución. Señora, muy buenos días. Buenos días, señor Julio, y a toda la población. Es cierto que años atrás hemos solicitado siempre para la mejora de esta loza para los niños. Ahora que ya está calmada, como se dice, las aguas de la pandemia, quisiera que el alcalde venga y vea esta loza, porque la loza necesita bastante. Es la única loza de los asentamientos humanos que está en esta forma, abandonada. Y no lo viene a ver ni al alcalde, nada. No sé si él hace caso omiso a esto, porque siempre nosotros cuando vamos le decimos de la loza, que venga a verlo, que lo construya, porque esto necesita bastante, necesita pisos para los niños, para los jóvenes también que hacen su deporte. Nosotros recordamos que el señor Efremio Olivares también se había comprometido en darle mejoras, pero pasó su periodo y no fue tomado en cuenta. Ahora con este gobierno, bueno, el alcalde ha anunciado que ya tiene un proyecto para esta loza, pero todavía no se concretiza. Acá lo que necesita son servicios higiénicos, sus camarines, hacer un cercado y poner tribuna a ambos lados, ¿no? Sí, claro. Si el alcalde ha anunciado esto, espero que él lo cumpla para el bien de nosotros y para el bien también de los niños y de los jóvenes que necesitan su loza. Como dice usted, necesita de todo, camerinos, servicios higiénicos, y él prometió que lo iba a hacer, pero hasta ahorita no viene nadie a ver la loza que está abandonada. No ha tenido una visita preliminar para ver en qué situación está, cómo se puede dar. Esto significa que de repente no tiene mucho interés en mejorar esta loza deportiva de este asentamiento humano de libertad. No, no, no he tenido ninguna visita, ninguna visita. Más bien cada vez que yo voy a la municipalidad, siempre lo recuerdo al alcalde de la loza. ¿Y cuál es la respuesta de él? Y él dice que ya va a venir a verlo, que lo van a hacer con sus propios recursos, porque para esta loza, para las lozas deportivas no había recursos, porque se presentó esto de la pandemia y ya se quedó ahí nada más. Bueno, señora Francisca, ¿qué es lo que espera en este momento de esta actualidad? De repente por ahí que se tome en cuenta y como usted mismo lo dice, esta es una loza para la juventud, para las mismas personas adultas que quieran practicar su deporte, que es muy importante en estos tiempos. Claro, que el alcalde tome cartas en el asunto y que nos haga realidad lo que él ha prometido, realidad en construir nuestra loza. Y si él lo hace, va a ser el primer alcalde que hace esta obra para el asentamiento humano de libertad, porque como se dice, han pasado muchas autoridades y siempre la loza sigue siendo igual.